Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Pedazo, momento... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado el juego? Chicos, estamos ante un... ¿Esto qué es? ¿Puedo ver a la gente a través de las paredes? ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Esto es una especie de... ¿Se ha bugueado el juego? ¡Oh! Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con un objeto subido al máximo, ¿vale? Os comento, hace unos días... Bueno, hace unos días, sí, claro, sacaron la nueva actualización en la que te dejaban subir los objetos al máximo nivel. Fijaos, podemos subir los objetos de nivel de eficacia 27 a 65, que sería el máximo nivel ahora mismo. Y tenemos que gastar, evidentemente, gemas para aumentarlo a legendario, ¿vale? Casi todos son legendarios, de hecho, ¿no? Sí, yo diría que sí. El caso, chicos, vamos a jugar hoy con el robot. El otro día traje un vídeo donde, ¿veis? Aquí lo pone, nivel 65, donde subí el guardián al máximo nivel, ¿vale? Lo tenéis en el canal, chicos, para que veáis lo que hace, ¿vale? Al máximo nivel. Tiene eficacia 318, o sea, más daño. Tiene duración 15 y enfriamiento 25, ¿me entendéis? ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, pero lo que sé es que vamos a jugar con el mecha, ¿vale? Con el robot al máximo. Lo vamos a aumentar ahora mismo a legendario. Atentos, ¿eh? Aquí pone que te añade más 2 puntos en duración, o sea, que dura más, y tiene enfriamiento un segundo menos. O sea, que lo puedes utilizar más veces en la partida, ¿vale? Porque, claro, tiene un segundo menos de tiempo de reutilización, ¿vale? Así que, venga, le damos. Vamos a ver lo que cambia, ¿vale, chicos? Cuando le damos. A ver, tiene 23 y 38. A ver, 23. ¡Hostia! ¡Ah! De 23 ha pasado a 34 y de 28 ha pasado a 31. De 28. ¡No! ¡Ah, no! Al revés, vale. El caso, ahora dura más. Y gana, chale. Ahora dura más, chicos, y se puede utilizar más rápidamente el robot. Y tiene más daño, por supuesto. Así que, venga, vamos a darle. Madre mía, vamos para allá. A ver, que me he liado mucho con la explicación. Pero es que había que explicarse, chicos. Si no, nos explicamos malo, ¿me entendéis? Así que, venga, le damos. Me equipo armas que me gusten a mí o que yo tenga ganas de jugar actualmente. Que sería esto y prácticamente ya está. Las demás me gustan mucho. Por lo tanto, voy a dejarlas. Así. Sí. Venga, va. Le damos. Lo importante, chicos, es el objeto. O sea, lo importante es el objeto, ¿vale? Es probar el objeto, cómo es y lo que hace y todo lo demás. Así que, venga, vamos a darle al almacén, que aquí me mola bastante. Y a ver qué ocurre. O sea, el meca, tío. Hace muchísimo tiempo que no lo juego, que no lo subo y que no lo utilizo. Y pedazo, momento. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado el juego? Chicos, estamos ante un... ¿Esto qué es? ¿Puedo ver a la gente a través de las paredes? ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Esto es una especie de... ¿Se ha bugueado el juego? ¡Macho, que se ha bugueado! ¡Dios santo, se ha bugueado! ¿Y si me pongo ahora mismo un arma que atravese las paredes? ¿Qué pasaría, tío? A ver. ¿Podría matar a través de las paredes? O sea, ¿qué ha pasado, tío? El mapa está bugueado. Está bugueadísimo, macho. A ver, ¿puedo ver a través de las paredes? Por ejemplo, aquí hay un chaval... Pero es que, claro, hay que darle. Es muy complicado. ¡Madre mía! No sé qué está pasando, chicos. O sea, no sé qué está pasando. Está todo muy, 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 muy bugueado. Me voy a salir de la partida, macho. ¡Joder! Venga, salimos para atrás. Para atrás... Y volvemos a darle. ¡Joder! ¿Qué era eso, macho? Yo lo que quiero es probar tranquilamente mi muñequito, joder. Me voy a volver a meter, va. Le damos otra vez, joder. Había una especie de fallo en el nivel. Se ha bugueado un montón, como se ha bugueado otra vez. Tengo que salir hacia atrás. ¿O es que alguien está haciendo algo raro? No, aquí estamos. Vale, chicos. Aquí estamos. Vamos a dejar atrás el bugueo de antes. A ver, vamos a ir poquito a poquito. Y la idea es probar el arma, ¿vale? Probar el objeto, ¿vale, chicos? Simplemente. Aparte de jugar un poquito con el arma. ¡Atentos! ¡Me he subido! ¡Dios! A ver, a ver cómo lo tenemos. ¡Hombre, disparar, dispara guapo, tío! A ver, a ver, a ver. ¿Pero quién me está disparando ahora? Es decir, no puedo ni gastarlo, macho. No lo he podido ni gastar. O sea, destruye bastante, ¿eh? Míralo. ¿Qué hacéis ahí tan cobardes, macho? ¿Qué hacéis? Tío, dura un montón el robot, ¿eh? Las cosas como son. Y revienta un montón. Esto se nota mucho, ¿eh? Cuando lo subes, ¿eh? Madre del amor hermoso. Eso sí, la munición hay que tener... O sea, sangre... O sea, ¿cuánto dura esto, tío? Claro, dura muchísimo más segundos de lo normal. Pero también es cierto que no me estoy encontrando absolutamente a nadie. O sea, la gente o es cobarde o no sé qué hace. ¿Queréis dejar de iros por sitios escondidos, macho? Que qué vergüenza, ¿eh? Dejar de esconderos ya, macho. Y anda que yo, para darle con esta escopeta a alguien, también soy más malo que malo. Pero bueno, chicos. Habéis visto, habéis comprobado que el meca ahora mismo destruye, ¿me entendéis? No tanto como yo con esta escopeta, que soy más malo que malo. Pero ya sabéis, ya me entendéis, chicos. El meca mete hostias buenas, buenas. Y se utiliza bastante más pronto. Por lo tanto, está muy guay para subirlo de nivel, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Si queréis subir alguno de nivel, yo creo que es bastante buena idea, la verdad. Así que, bueno. ¡Pam! Ahí estamos. Me está gustando mucho el meca, ¿eh? Lo que ya sabéis, chicos, es que pronto iré mejorando los... Mira, otra vez. ¡Buah! Esto está roto, ¿eh? Se puede utilizar todo el rato en la partida, macho. Y encima, destruye... O sea, tardan más en destruirse, por supuesto. Lo único malo es que estoy jugando una partida que no me está gustando nada porque no sé lo que está haciendo la gente, tío. No sé si están escondidos o cuando yo cojo el robot se van. Es que no entiendo porque no veo a nadie, macho. ¿Dónde está la gente? ¿Cuánta gente somos en la partida, macho? A ver. Somos muy poquita gente en la partida, ¿eh? A mí me... Esto no me mola mucho. Soy muy mal con el robot, chicos. Porque no lo he utilizado desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, me mola. A ver cuánta gente éramos en la partida. Sí, claro. Éramos 10 personas, sí. Claro. Escondidos todos debajo de un sitio o escondidos en algún sitio porque no me fastidies. Ni de coña éramos 10 personas. O sea, no encontraba a nadie para matarlo. Es que el mapa es muy grande, tío. Me gustan los mapas pequeños. Por ejemplo, aquí, Palacio de Hielo, podría estar guay. O en la piscina o en el Coliseo, tío. Mapas pequeñitos porque este juego no da para más. Es decir, no puedes poner un mapa como el del Battlefield en un juego como este. O sea, ya te lo voy diciendo yo que eso está bastante mal hecho. Así que, como está bastante mal hecho... Y me matará con eso, ¿sabes? O sea, me matará con esa sierra, ¿eh? Cuidado. No. Madre mía. ¿Cómo se nota esto que es pixel gun, eh? Madre mía. Me ha dejado el robot al 40, tío. De vida, ¿eh? Oye, ¿el robot se le gasta la munición? Esa es mi pregunta. Este no muere. Perfecto. Buah. Guapo está. Eso está claro, chicos. Guapo está. Lo único malo es una cosa. Cuando te matan con el robot, mi pregunta es la siguiente. Bueno, no me morirás, chaval. Cuando te matan con el robot, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú no puedes salir del robot y seguir vivo? ¿No es un poco fail eso, tío? Se supone que tendrías que salir vivo, ¿no? Con el robot. Porque estás dentro del robot y lo que te destruye es el robot. ¿Por qué me ha matado a mí también? Sin que el robot se destruyera, macho. Es una cosa que no entiendo, ¿eh? Pero bueno, va. Vamos a intentar matar a la gente con esto de aquí. Vale. Joder, macho. Está todo guapa esta arma, ¿eh? Cuidado. Esta arma sirve para destruir peña, macho. Vale, matamos a ese. Bien. A ver, ahora voy a equipar otra vez el robot. Lo equipo otra vez y seguimos. Mira este gracioso es. Mira qué listo eres, ¿eh? ¡Muerte ya! Madre mía, con la armita esa. La crematoria, macho. Me rompe todo el robot todo el rato, tío. Pero bueno. Es que no me quiero cabrear y sacar los guantes. ¿Sabéis lo que me decís, chicos? Porque hay veces que me ocurre, que estoy ya tan quemado, que yo me saco los guantes ya directamente siempre. Pero prefiero jugar tranquilamente y prefiero hacer el argumento del vídeo, que es para lo que estamos aquí. Un argumento del vídeo sería que yo juegue tranquilamente con mi robot, ¿me entendéis, chicos? Simplemente. Pero claro, si la gente me está, ¿cómo diría? Me está molestando para que yo lo saque, pues me voy a tener que sacar yo el este. Vale, hemos puesto el robot. El robot, tío, de verdad que es un buen objeto para subirlo, ¿eh? A mí me está gustando un montón. Como hacía tantísimo tiempo que no lo jugaba, pues me está gustando. Este chaval está muerto, perfecto. Que era lo importante. Vale, 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 vale. No sé. También es cierto que es un poco complicado. Porque la munición va lenta, chicos. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Bueno, la munición va bastante lenta. Es como una metralleta lenta. Por lo tanto, no es tan fácil dar a la gente. Pero aún así, mola un montón y tarda bastante en romperse. Se carga bastante rápido, tiene daño. Vamos, que me mola un montón haberlo subido a legendario. Ya sabéis, chicos, que voy a ir subiendo los objetos del juego. Bueno, no sé para qué tirar el dragón por ahí. Si el dragón por ahí no funciona. Bueno, voy a utilizar, chicos, voy a jugar con los objetos al máximo. Y voy a sacar vídeos de vez en cuando para los objetos más chulos. Como por ejemplo el dragón, también lo quiero subir al máximo. Y todos los objetos prácticamente que hay en el juego, me gustaría subirlos al máximo. ¿Vale? Para que veáis cómo son en legendario. Porque está bastante guapo, tío. Le añade un montón de daño. Las cosas como son trescientos y pico más de daño. Más enfriamiento. Buah. Un montón de cosas. Me gustaría irme a la piscina. Lo que pasa que en la piscina últimamente veo cosas raras. Y hace la gente cosas raras. Por favor, espero que no estén haciendo nada raro para que yo pueda jugar tranquilamente con mi robot. Que es la gracia del vídeo. Yo sacarme mi robot, ir matando gente con el robot tranquilamente. Para mostraros cómo es el legendario, que está bastante guay. Y ya está. Básicamente quiero hacer eso en el vídeo. No quiero nada más. Si pierdo, pierdo. Pero por lo menos juego tranquilito, ¿vale? ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Es básicamente lo que quiero. No quiero cabrearme y tener que sacar el matchmaking. El anti-matchmaking, ¿me entendéis? Porque sería bastante feo. Las cosas como son. No mola, tío. O sea, sí mola porque me ha ocurrido muchas veces que la gente está haciendo cosas ahí jugando súper bien, tal. He sacado yo el arma y se acaba la partida al 100%, ¿me entendéis? Eso está guapo porque es como, buah, paliza total ese metido, macho. Pero por otra parte, chicos, ve. Voy a subirme aquí arriba, la colchoneta. A ver, subimos por aquí. Lanzamos bomba por aquí abajo. A ver si puede ser un poquito. Y ahora otra vez el meca. Lo tengo, ¿eh, chicos? Lo tengo equipado. A ver, a ver, a ver. Vale, este chaval está jugando al escondite. ¿Puedes dejar de saltar hace tonterías? O sea, se mete por una gavina para salir a otra parte, macho. Qué pesadez. Vale, a ver, a ver. Madre mía. Es que está bastante OP, tío. De verdad, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Dispara muchísimo más rápido. O sea, a mí me gusta como objeto. Luego falta probar, chicos, el samurai. ¿El samurai será bueno? Esa es la gran pregunta que tengo, macho. El samurai tiene que estar también bastante guapo, ¿no? La verdad, porque es como una especie de meca también. Pero, bueno, samurai total. Estaría guay, tío, probarlo. Así que, chicos, si votáis muchísimo el vídeo, lo voy a probar, evidentemente. Y también el jetpack. También voy a probar el dragón, el silbato de dragón, ¿me entendéis? Todos los objetos. Para ver, pues, a qué parte, cuál de todos está más roto, por ejemplo. El meca está bastante rotito, ¿eh? La verdad, como objeto mola mucho más que antes. Las cosas como son. Lo que no sé cómo era antes porque no lo probé bajo de nivel, ¿me entendéis? No lo jugué y, además, no tenía ganas y nunca lo utilizo, no sé por qué. Pero ahora que lo estoy utilizando, el legendario, con todo al máximo, está bastante guay, tío. Se utiliza muy rápido, o sea, muy pronto, la verdad. Pero las municiones que tiene, tío, las balas, son bastante malas, tío, de verdad. Pero, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Pronto traeré más objetos subidos al máximo para ver cuál mola más de todos. Menos los que no molan nada. Por ejemplo, hay algunos que no voy a otro. Por ejemplo, el botiquín, no creo que lo vaya a subir, pero bueno, no se sabe. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!